...para hechos y quisiera suscribirme, restringirme o acotar mi intervención en un hecho y quisiera que este hecho del que yo voy a hablar nos ayudara a poner el debate en su justa dimensión. Entiendo que hay un viejo problema, no es de este diseño, es de mucho antes respecto de las tierras y el agua de los pueblos yaquis que ha sido difícil resolver, entiendo que hay un problema reciente de difícil manejo político pero también entiendo que lo que es parejo no es chipotudo. Mire, Presidente, aquí se ha venido a decir que hay que dejar de perseguir a los disidentes sociales y yo estoy de acuerdo en que cuando hay disidentes sociales hay que acompañarlos solidariamente. Presidente, voy a regresar a mi estado porque por ahí hay un disidente social que está preso. Hace un poco más de un año se levantaron los autodefensas y como todos ustedes saben los lideró Juan Manuel Mireles, un médico empleado en la Secretaría de Salud de Tepalcatepec. Este médico encabezó todo el movimiento de autodefensas, me atrevería a decir que fue el estratega de los autodefensas, me atrevería a decir que es el que lidera el movimiento y hace ayuda al propio gobierno federal a encontrar a las quevencillas de la delincuencia organizada. Tiene mucho marketing, mucho rating, lo visitan muchos. Don Silvano Obrero le sale en foto con él, le ofrece apoyarlo, le ofrece una camioneta blindada y todo su apoyo. De repente el movimiento toma forma, ponen a los comunitarios como policía rural, como lo que usted, no lo vamos a discutir ahora. Y un día el doctor Mireles es perseguido, es acusado y se le mete a la cárcel. No he escuchado a nadie del PRD que defienda a este disidente social. Respecto de esto, sí creo que si le ponemos al debate la justa dimensión, si decimos o defendemos a todos o esperamos prudentemente lo que las autoridades judiciales nos digan respecto de los detenidos disidentes sociales, le podemos dar al debate su justa dimensión. Creo que hay abusos en la posición respecto de lo que pasa con el gobierno de Sonora y yo pediría que fuéramos también prudentes en la defensa o en el silencio que ha habido respecto de la defensa de este, o la defensa que se esperaría desde la tierra caliente de este disidente social. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora. Gracias. 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 Gracias.